Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche a sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, fogata de amor y ah Razón de vivir mi vida Ah, fogata de amor y ah Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, fogata de amor y ah Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de amor y ah Razón de vivir mi vida Ah, ah, ah Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida